Y algo que para muchos de nosotros será un alivio tiene que ver con que a partir de hoy las personas que ganen menos de 12.570 libras esterlinas no tendrán que pagar el impuesto al Seguro Nacional sin que eso les afecte sus pensiones estatales en el Reino Unido. Más de 2 millones de trabajadores de bajos ingresos dejarán de pagar a partir de ahora el impuesto al Seguro Nacional debido a un cambio en la forma de recaudar impuestos. Los empleados ahora pueden ganar 12.570 libras al año antes de pagar el Seguro Nacional frente a las 9.880 libras del año anterior. Aunque en abril pasado el gobierno incrementó la tasa a pagar para recaudar dinero a fin de financiar la salud y la atención social, esto es un beneficio para muchos trabajadores. En conjunto, estos cambios en la recaudación de impuestos significan que los trabajadores que ganen menos de 34.000 libras esterlinas al año pagarán menos. Los analistas dijeron que el último cambio que entra en vigor en los paquetes de pago a partir de hoy miércoles marca un giro en los vaivenes y rodeos de la política de Seguro Nacional. Mientras ayudan a las personas a administrar el aumento de costos de vida, cualquier ahorro podría cancelarse rápidamente al aumentar los precios y las facturas. En este sentido, los empleados de todo el Reino Unido pagan el Seguro Nacional sobre sus salarios. Los empleadores cancelan contribuciones adicionales para el personal y los trabajadores por cuenta propia lo pagan sobre sus ganancias. La primera modificación de los pagos se produjo en abril pasado cuando los empleados, las empresas y los autónomos comenzaron a pagar 1.25 peniques adicionales por cada libra. Esto significaba que en lugar de pagar contribuciones al Seguro Nacional del 12% sobre ganancias de hasta 50.270 libras esterlinas y del 2% sobre cualquier valor superior, los empleados ahora pagan 13.25% y 3.25 respectivamente. En este sentido, se señala que aproximadamente 2.2 millones de trabajadores dejarán de pagar las contribuciones del Seguro Nacional por completo y aún recibirán créditos para sus futuras pensiones estatales.